MÚSICA Los cordobeses se tomaron en serio la cita electoral de este domingo. Prueba de ello es el índice de participación, que superó el 74%. 471.203 personas exactamente fueron las que depositaron su voto en alguna de las mesas electorales de la provincia. Estos votos han dejado un resultado de dos diputados para PSOE y Partido Popular y uno para Podemos y Ciudadanos. De esta forma, representarán a Córdoba en el Congreso María Jesús Serrano y Antonio Hurtado, José Antonio Nieto y Rafael Merino, Marta Domínguez y Marcial Gómez. En cuanto al Senado, el PSOE ha conseguido tres de los cuatro escaños en juego, mientras que el PP logra uno. Así, los senadores electos a la Cámara Alta por la provincia de Córdoba son José Manuel Mármol, María Salud Navajas, Juan Díaz y Beatriz Jurado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estos han sido los resultados que han dejado las elecciones generales. Se espera unos días complicados para formar gobierno en España. Mientras que llega ese momento, nosotros vamos a seguir pendiente de lo que ocurre en el día a día de Córdoba. Y estos días casi todo está relacionado con la Navidad. En el Alcázar, la Posada del Potro y el Museo Taurino habrá actividad extra estos días. En la Ciudad de los Niños, mientras tanto, se dedican a cambiar entradas por juguetes. Les contaremos a quién se entregarán después. Y en Aucorsa van a entregar parte del dinero que recauden en dos de sus autobuses a Cruz Roja. La Diputación va a destinar 700.000 euros a subvencionar proyectos que creen empleo en los municipios de la provincia. La resolución definitiva saldrá tarde, el 28 de diciembre, y por eso se ha dado una prórroga para poder realizar las contrataciones hasta el 15 de febrero. En total habrá ayudas para 205 contratos. 66 serán para ayuntamientos y entidades locales autónomas. 55 para asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro. Y 84 para empresas privadas. Como sabéis, este plan es importante para la creación de empleo. Lo he dicho todas las veces que he tenido la oportunidad de hablar del emprende, en el que la Diputación de Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Desarrollo, apostamos. Y por ello, para el presupuesto 2016 aparece una nueva partida de 700.000 euros, como digo, para 2016. En el caso de los ayuntamientos y entidades locales, la mayoría son propuestas de desarrollo, emprendimiento, dinamización turística y urbanismo. Las asociaciones, por su parte, se van lanzando a hacer proyectos propios de desarrollo económico. En el consorcio han constatado una tendencia a proyectos más innovadores de un empresariado joven, relacionados con el diseño de materiales de construcción inteligentes, gestión de residuos agroalimentarios para fabricación de biodiésel, montaje de almazaras experimentales. Aún así, el 98% de las solicitudes tienen que ver con el sector servicios. Y en el caso de los ayuntamientos y entidades locales, la mayoría, el 70% de sus proyectos, están destinados a proyectos de desarrollo, emprendimiento, dinamización turística y urbanismo. Hemos dejado ya esos proyectos de ayuda al archivo, de ayuda al servicio de intervención. Son proyectos más dinamizadores de la economía. En cuanto al reparto territorial, el 41% de los proyectos son de Córdoba Capital, un 13% de Alto Guadalquivir, Vega del Guadalquivir, Campiña Sur y Subbética. Un 5% corresponden al Alto Guadiato y hay solo un proyecto de Los Pedroches y otro de Guadajoz, Campiña Este. ¿Han presenciado alguna vez la famosa Danza de los Locos de Fuente Carreteros y el Baile del Oso? Si la respuesta es que no, tienen una oportunidad de descubrir ambos espectáculos el próximo 28 de diciembre. Es un proyecto, como digo, que sin duda representa y refleja una de las tradiciones más populares y singulares, no solo de la localidad de Fuente Carreteros, sino también de la provincia de Córdoba. En primer lugar, lo que sería la Danza de los Locos, que es un baile pintoresco, como digo, de carácter religioso que numerosos investigadores sitúan su origen ligado a los primeros colonos centroeuropeos de Fuente Carreteros y, por tanto, en torno al siglo XVIII está embarcada esta tradición. La Locada está compuesta por seis locos y la Loquilla, además de cinco músicos que tocan el pandero, los platillos de cobre, dos guitarras y una carrasquiña. Estos son bailarines que tocan las castañuelas a la vez que van danzando. Su danza consiste en hacer cambios y cruces bailando danzas completas o medias. La Loquilla simboliza a los inocentes que iban a ser asesinados por el rey Herodes. Pero no es el único espectáculo que se puede ver en Fuente Carreteros el 28 de diciembre. Ese día también se representa el Baile del Oso, una tradición recuperada por este municipio en el año 1992. En sus orígenes se realizaba para expulsar lo no deseado y todo lo negativo de la comunidad para que el año que comenzaba fuera próspero y con abundantes cosechas. Los vecinos de esta localidad de La Campiña han conseguido preservar ambas tradiciones y con ello consiguen que miles de personas le visiten. El alcalde ha adelantado además que están organizando ya los actos conmemorativos del 250 aniversario de la Fundación de las Colonias. Se celebrará por toda España. Donde hay algunas ideas ya, como un sorteo de lotería, porque Carlos III, mañana cuando es el día de la lotería, Carlos III fue el que implantó la lotería en España, desde sellos, desde elaboración de material didáctico en los colegios para que los niños conozcan esta historia, que esta historia pretendía crear dentro de la ilustración la corriente política de aquellos tiempos de crear una nueva sociedad y a todos los colonos que vinieron se le asignaron 50 fanegas de tierra para que las trabajaran con sus casas. El Alcázar de los Reyes Cristianos, la Posada del Potro y el Museo Taurino ofrecerán actividades extraordinarias durante las Navidades. Habrá talleres para los más pequeños de la casa, pero también música o estatuas parlantes que sorprenderán a los mayores. Aquellos y aquellas que decidan aprovechar las vacaciones navideñas para visitar el Museo Taurino de Córdoba deben saber que les esperan algunas sorpresas. Con el precio de la entrada van a poder disfrutar según el día o la hora a la que vayan de cante flamenco, pasodobles y villancicos. También se han programado un concierto del Cuarteto Orfeus y otro de la Banda Sinfónica de la ciudad. En otro lugar de la ciudad, la Posada del Potro, la programación está diseñada para el público infantil. Y son cuatro talleres muy diversos para que los niños, si quieren, haya un horario en el que puedan cambiar de taller, puedan hacer otras cosas y son enfocados a distintas edades. Hay dos para más pequeños, que son pintura de dedos y belenes de plastilina, y otro que es para más mayores, que es papiroflexia, que son los origamis y tarjetas navideñas enfocadas al ámbito de la Posada del Potro, que es flamenco y un poco la posada, que es un ambiente muy bonito. Por último, quien pague la entrada para el Alcázar de los Reyes Cristianos podrá asistir a un espectáculo de estatuas parlantes o algún que otro flashmode. Todas esas actividades las han organizado empresas y asociaciones del sector cultural cordobés dentro del Plan Urban Sur. Son instituciones y equipamientos de puertas abiertas y con actividades especiales y periódicas que acercan el patrimonio a nuestra ciudadanía. Y en este sentido, el programa de Navidad en los museos municipales es una manera de fortalecer la relación y la cercanía de nuestro museo a la ciudadanía cordobesa. Ocurre todos los años cuando llegan estas fechas, se multiplican las iniciativas solidarias destinadas a hacer más llevaderas estas fiestas a aquellos que no pueden disfrutar con normalidad de ellas. Hoy les contamos otra. Tiene que ver con Cruz Roja, con un supermercado y con los autobuses urbanos. El Ayuntamiento de la Capital va a habilitar dos autobuses urbanos que realizarán un itinerario especial desde esta misma tarde y hasta el día de Nochebuena. No forman parte de ninguna de las líneas habituales, pero lo que realmente les hace especial es el destino que tendrá la recaudación obtenida con la venta de billetes. Irá destinada íntegramente a Cruz Roja. Por esta fecha siempre se había hecho algo especial dirigido a los niños y habíamos contactado previamente con DEZA para otras cuestiones de colaboración y a partir de ahí, conociendo que DEZA viene realizando actividad solidaria en esta fecha, se nos ocurrió plantearle que por qué no hacíamos esta iniciativa conjuntamente. Ellos nos plantearon que el beneficiario fuera Cruz Roja y por supuesto que nos pareció una idea estupenda. Esos dos autobuses especiales han empezado a circular en la tarde de este lunes en horario de 4 a 9 de la noche. El recorrido del autobús rodea prácticamente la ciudad y la cruza por el centro. Va a zonas comerciales, pero también rodea el casco histórico y por zonas de patrimonio. Y la verdad que al margen de que esta iniciativa solidaria tiene un fin que debe llamar, que yo entiendo que debe ser muy atractivo para coger esta línea, pues también el mero hecho de recorrer esa zona puede también ser un reclamo para que los cordobeses y las cordobesas se animen, se monten en este autobús. Y no dejamos de hablar de solidaridad porque en la ciudad de los niños llevan ya unos días cambiando entradas por juguetes. El ayuntamiento pensó que sería una buena forma de llevar la ilusión a los niños de aquellas familias que peor lo están pasando en estos momentos. Hoy nos han contado a quiénes se entregarán esos juguetes. En la ciudad de los niños han conseguido recaudar más de mil juguetes para hacer felices estas navidades a niños y niñas, cuyas familias están atravesando una situación difícil. Se trataba de que cada persona, cada niño, cada niña que entrara en la ciudad de los niños trajera un juguete, pudiera entrar gratis, en compensación un poco, y que ese juguete sirviera para que, como decía, los niños más desfavorecidos y las niñas más desfavorecidas recibieran también su regalito esta Navidad. Ahora esa generosa acción llevará la ilusión a los hogares que decidan varias asociaciones de la ciudad, que son las que han respondido al ofrecimiento hecho por el consistorio. Han sido la Peña Amigos de Fátima, a Sam, que trabaja con personas con enfermedad mental y presta apoyo a sus familiares, la plataforma Stop Desahucios y el GAYAM Santuario. También recibirá juguetes una asociación dedicada a ayudar a los inmigrantes ecuatorianos que viven en Córdoba. Agradecer a todas las familias, a todos los niños y las niñas cordobeses y cordobesas que han venido a entregar ese juguete en solidaridad con otros niños y niñas, y a las ludotecas municipales, que también han hecho su campaña de recogida y la han volcado en esta campaña a su vez, y a la Escuela de Idiomas. Agradecer profundamente también ese gesto, y bueno, está claro que uniendo fuerzas somos mucho más fuertes, valga la redundancia, y entendemos que de eso se trata, ¿no? En tiempos tan duros, de que la gente por lo menos tenga un rayito de esperanza. Si quieren colaborar aún están a tiempo. Esta campaña solidaria está abierta hasta el domingo 27. Saliste tras de él y ya era ido. Ya no estaba el amigo, ya no estaba, ya no ira. Tu mano rebuscaba en la flora, culpando su descuido. Ya no estaba en la rama, ni en el nido, y tu dolor cruzó la madrugada. Celeste y somnoliento por la nada, ibas desconsolado y con gemido. Alumnas y alumnos del Instituto Zoco de la Capital han recitado poemas de Pilar Paz Pasamar en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. Es allí donde se acaba de instalar una exposición en torno a la vida y obra de esta poeta gaditana. El Centro Andaluz de las Letras decidió que el año 2015 iba a estar dedicado a ella. El circuito literario andaluz, las lecturas monográficas, la edición de una antología y el diseño de una exposición, junto a la celebración del Día Internacional del Libro, son algunas de las actividades más destacadas dedicadas ya a la figura de esta gran autora. Esta muestra ya ha recorrido el resto de provincias andaluzas y ahora hace su última parada en Córdoba. Donde se recoge un didáctico recorrido por la vida y la obra de una de las grandes poetas españolas admiradas por el propio Juan Ramón Jiménez. La exposición, comisariada por Ana Sofía Pérez Bustamante, es una exposición pedagógica y viene acompañada de un catálogo en el que se recoge de forma más extensa la vida de una mujer que ha sido y es irrepetible, con una larga trayectoria poética de más de 50 años, a partir de textos monográficos y el análisis de su obra por parte de diversos especialistas. Por cierto, el escritor elegido para el año que viene es el cordobés Antonio Gala. Pepe Lozano firma una nueva muestra de cuadros de gran formato realizados con bolígrafos BIC. Este artista presenta 10 obras bajo el título NINFAS, una exposición que podrá visitarse en distintos puntos de la geografía española y que ofrece una peculiar manera de dibujar. Hay una infinidad de posibilidades en cada trazo que realiza con esta simple herramienta. Hace unos meses ya les mostrábamos la magia del BIC de Pepe Lozano y en esta ocasión queremos repetir, pero cambiamos de tema. Ahora vamos a descubrir cuáles son sus ninfas. Pepe Lozano vuelve a sorprender con su magia por medio del BIC. De nuevo, este artista expone sus obras en una muestra que no deja indiferente a quien acude a visitarla, esta vez en el Hotel Averroes. Para la ocasión, el título de la exposición es NINFAS y la forman 10 cuadros de temática femenina, donde el cuerpo de las ninfas, es que él ha elegido como modelos, cobra vida propia gracias a las líneas trazadas con los bolígrafos BIC. El azul es el color que inunda esta sala de exposiciones. Los cuadros, de gran formato, llaman la atención por sus distintos tonos de azul, todos conseguidos con la misma herramienta de dibujo y por las diferentes texturas que se encuentran en cada uno de los cuadros. Pues bueno, como ya vieron allí en la exposición del campo de la Merced, en el palacio de la Merced, pues esta es la siguiente colección que se titula NINFAS, que podía haberle puesto mujeres o podía haberle puesto woman, pero en este caso lo veía muy rebuscado y entonces se me ocurrió NINFAS, porque las ninfas en Cádiz, por ejemplo, son las Mises. Y entonces le puse esta colección NINFAS, NINFAS 15. Y aquí está la representación de lo que he hecho este año. Han sido prácticamente 11 meses dedicados a 10 cuadros. Falta uno aquí, pero son 10 cuadros en total. Cuerpos desnudos se funden con el agua, las sábanas y la luz, que hace que cada una de las obras tenga vida propia. La técnica utilizada por este artista es una de las más laboriosas, ya que cada obra se realiza por medio de líneas que acaban dando forma a las caras, cuerpos y entornos de cada cuadro. Como curiosidad, entre las ninfas de esta colección se encuentra un autorretrato del artista que ha querido estar presente entre sus obras de esta manera. Este modelo es Ana Moyano Olmos, que para mí fue la primera ninfa, fue la primera que se ofreció a darme sus fotos privadas para que pudiera realizar. Ana Moyano Olmos. Y de aquí partió toda la idea. Empezaron a salir ninfas y empezaron a hacer composiciones y esta, por ejemplo, es el triunfo de Rómulo. Cada una de las obras presentes en esta muestra son muchas horas de trabajo que dan como resultado cuadros que hablan por sí mismos. Esta muestra visitará diferentes localidades de la geografía española, sin olvidar la provincia de Córdoba, donde también estará presente. En el Tiempo de Deportes, hoy toca hablar de la derrota del Córdoba en el Che. Contrariado. Así se presentó José Luis Soltra entre los medios de comunicación tras perder en el Martínez Valero. El técnico del Córdoba lamentó el primer cuarto de hora de su equipo, aunque elogió a los suyos por el esfuerzo y la personalidad con la que encargaron el choque a raíz del 2-0 y la inferioridad en el campo tras la expulsión de David. Yo me gusta ser autocrítico, lo acabo de decir, y el Elche ha salido mejor. El primer cuarto de hora el Elche no se estaba superando en todo. Yo estaba en el banquillo y no me gustaba, y lo estaba diciendo, no me gustaba lo que veía. No hemos salido conforme debíamos haber salido a competir, pero está claro que esa jugada marca el devenir del encuentro, porque penalti, evidentemente sí puede ser. Yo creo que es más rigurosa la roja, porque todavía queda, yo creo que está cerrando el jugador. Bueno, son decisiones, no es una crítica, son decisiones, no es una crítica, de verdad, que no es mi estilo, no lo he hecho nunca, pero claro, se te pone muy cuesta arriba. Y además, porque inmediatamente la jugada posterior prácticamente te hacen el 2-0 con un hombre menos y ves un equipo delante que había salido bien y también es cierto que luego nosotros hacemos rápido el 2-1 que nos vuelve a meter en el partido y a partir de ahí es otro partido. A partir de ahí yo solamente tengo palabras de elogio para mis futbolistas, orgulloso de la personalidad que han mostrado, orgulloso del esfuerzo que han tenido, el sacrificio de la entrega, de muchas palabras que si hubiéramos salido probablemente así a competir pues hubiera sido otro encuentro. Hemos tenido, ellos también tienen, con jugadores buenos, rápidos, con superioridad numérica, nosotros hemos intentado juntar al equipo dos líneas de cuatro, un punta, hemos acabado jugando con tres atrás para intentar arriesgar y en alguna contra sabíamos que nos podía enganchar pero en la primera partida hemos tenido el 2-2 clarísimo, yo creo que la más clara de todo el partido es la de Nando que si va por dentro es el empate a dos y a partir de ahí se vuelve a ver otro partido distinto y hasta el final lo hemos intentado, es que incluso con nueve en la última podemos empatar, también ellos te pueden hacer alguna contra, como digo, algún gol, pero bueno, pues feliz y contento por el rendimiento del equipo a partir del gol porque demuestras que eres líder no por pocas cosas sino porque tienes muchos argumentos y bueno, pues contrariado por el resultado, por algunas decisiones, porque es fútbol y porque a nadie le gusta perder, felicitar al Elche, desear a todo el mundo felices fiestas, venir con las pilas cargadas y volver a empezar para el segundo tramo que todavía es muy, muy, muy largo, pues intentar competir como lo hemos hecho hasta ahora sin esas lagunas del primer cuarto de año. Y cuatro hasta el que haya sido el partido porque la última jugada no hemos hecho el empate de, bueno, porque ellos defienden fuerte pero la sensación es de que la gente estaba sufriendo en la grada y eso que eran dos futbolistas más en el descuento y diez desde el minuto trece que es mucho tiempo, no es que juegas un ratito, es que juegas una hora de partido, más de una hora de partido con un hombre menos y yo creo que muchas fases no se ha notado esa inferioridad por el buen trabajo que han hecho los jugadores. La pena es ese primer cuarto de hora donde el equipo no ha competido igual, no ha estado igual de metido y, bueno, pues una acción que ha cambiado el encuentro, una buena acción de Alex y un penalti que es penalti, vamos. Más contento atendió a la prensa Rubén Baraja, el entrenador del Elche que se marcha de vacaciones con 26 puntos y a solo dos del playoff de ascenso tildó la victoria de merecida ante un rival de nivel. Sí, bueno, al final todos los partidos tienen algún pero, pero tenemos que irnos también a lo positivo. Yo creo que hemos iniciado muy bien el partido, los primeros 15-20 minutos han sido muy buenos, hemos tenido varias situaciones además de los dos goles y quizá el 2-1 que hemos recibido nos ha frenado un poquito en la, sobre todo en la confianza y demás hasta el descanso, ¿no? Yo creo que después del descanso hemos rectificado bien las dos o tres cosas para tener un poco más de continuidad en la circulación, haciendo que Javi viniera un poquito más cerca del juego y la verdad es que la segunda parte pues evidentemente cuando tienes situaciones para definir el partido, matarlo y acabar con otro tipo de resultado, bueno, pues si no las haces, que es un poco lo que nos pasó el otro día en Girona, pues provoca que puedas sufrir en alguna acción de balón parada o en algún golpe o en algún rechace, ¿no? y bueno, pues yo creo que hemos controlado bien y para mí creo que hemos sido superiores en el partido y los tres puntos son totalmente ganados a conciencia, ¿no? Sí, pero ya te digo que me quedo con lo positivo, al final teníamos enfrente un rival de nivel, o sea, el Córdoba es un equipo que estaba primero no por casualidad sino porque ha hecho... Sí, exacto, exacto entonces para nosotros era muy importante sumar hoy y luego después también lo que tú has comentado que tener la... hacerlo aquí en casa contra el líder en el Martínez Valero que también veníamos tiempo sin ganar aquí de dos a una pues yo creo que nos nos va a dar un plus de confianza y luego, bueno, pues nos vamos con ese regalo para nosotros y para la gente para los aficionados de leche que han pasado un año tan malo y bueno, pues con... contento, ¿no? de esta situación los jugadores la verdad que estaban muy felices Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del gordo de la primitiva celebrado ayer domingo 20 de diciembre 4, 16, 23, 24, 31 número clave el 7 y el número premiado en el sorteo de la once fue el 64.289 64289 Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 22 de diciembre en Córdoba y provincia Habrá cielos despejados salvo novosidad de tipo bajo matinal con brumas y sin descartar bancos de niebla al norte de la provincia las temperaturas sin cambios salvo al norte donde descenderán las mínimas y ascenderán las máximas rondando una máxima de 19 grados y una mínima de 5 los vientos soparán flojos variables Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan de este informativo para echar un vistazo a nuestra agenda cultural aquí la tienen que nos quedan Gracias por ver el video. 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 Con la agenda terminamos. Gracias por acompañarnos un día más y suerte mañana con la lotería. Nos lo cuentan mañana, ¿verdad? Pues adiós.